El alcalde de CEGIN, José Soria, junto con el concejal de deportes, Antonio Marín, el que fuera presidente de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, Rosendo Berengüí, y el presidente de la agrupación deportiva CEGIN Atlético, Juan Martínez, han hecho pública la lista de los galardonados en la 31ª edición de los Premios al Deporte Murciano. Reconocer el esfuerzo de unas determinadas personas por que esto siga funcionando tan bien como va y teniendo este compromiso con el deporte. En este caso no hay más que felicitar y agradecer el esfuerzo que hacen Juan Martínez García y Rosendo Berengüí, porque son los artífices de que se hayan celebrado estas 31 ediciones de Premios al Deporte Murciano y de que tengan la solera que tienen en toda nuestra región. En cuanto a la labor periodística, el premio ha recaído en Luis Bello Martínez. En cuanto al mejor deportista hombre, este año no había casi dudas, había alguna opción más, pero creemos que Miguel Ángel Nicolás, después de la gesta que hizo en las Olimpiadas recientes de Londres, en marcha, era el merecedor de este premio. En cuanto a mujeres, Margarita Domínguez Cabeza, nadadora, ha sido la que ha sido nominada para el premio como mejor deportista mujer. En cuanto a los sub-18, en hombres, el premio ha recaído en Juan Martínez Rodríguez, un casi paisano nuestro, vecino de Calasparra, que en piragüismo, a sus 17 años, está en el CAR de la Seu Yuzel, donde entrena en Aguas Abiertas. En promoción al deporte de base, el premiado ha sido Eduardo Martínez Caro. En cuanto al espíritu deportivo, destacaríamos a Sofía Balsalobre Navarro, el mejor entrenador. Este año ha recaído en Rafael Alcaraz Corona. Es una persona que ha estado siempre, siempre en nuestras listas, en los fallos, desde hace tres o cuatro años, nominado por la Federación de Taekwondo, otras veces por periodistas, otras veces por personas, porque es un entrenador con un amplio historial. Este año es olímpico, hay más premiados, como viene siendo habitual, cuando en los años olímpicos siempre, además de los galardonados habituales, se premia también a los olímpicos y a los paralímpicos, que este año tenemos un buen número. Creo que es un año muy especial en los premios y saldrá como siempre, un acto que saldrá íntimo, muy valorado, con muchos valores, valores deportivos y humanos, y bueno, pues eso es lo que se persigue. Los premios serán entregados el próximo 5 de octubre en una gala que se celebrará en la Casa de la Cultura de Cedejín a las 9 de la noche.